amigas y amigos del canal hoy nos llegó un súper unboxing que les va a encantar y que me va a gustar mucho iniciar ya con con este este tipo de unboxing porque pues quiero que una parte de nuestro querido canal tenga este contenido terrorífico que ahorita vamos a revelar muy bien pues sin más vamos a abrir esta bolsita que llegó nos llegó de amazon de saber porque pues yo hay como ustedes también seguramente tengo mi pues mi wish list no mi lista de deseos y en mi carrito y tengo guardados no saben cuántos cientos cientos de libros casi todo y por fin de pronto este muchachito se puso de un descuento que no me lo podía yo creer ahí déjenme le abro más y el descuento no o sea es de verdad de locos porque estas ediciones están realmente mucho más caras vamos a ver qué llegó ahí está tan fácil está chéa chéa vean ustedes nada más qué cosa que llegó qué cosa que llegó y qué emoción qué emoción qué emoción porque llegó en pasta dura déjenme le doy un trapacito está bien lleno de polvo pobrecito pero la buena noticia además de que es pasta dura es que viene plastificado lo estoy sintiendo con mis manitas plastificado mate en todo el guardapolvos y se van a preguntar ustedes y esto que es pues nada nada se trata de la segunda ya vieron el otro en otro unboxing ya lo tenemos ahí aquí les pongo por si no lo han visto nada más que es pasta blanda en otro unboxing que pudimos conseguir este es el segundo de nuestro favorito autor que se ha ido al cine y que nos ha dado grandes momentos de terror fuertísimo así de terror japonés del bueno que es koji suzuki el señor koji suzuki creador de nada más y nada menos que la serie de ring esta maravillosa pues saga que nos cuenta la historia de una maldición que pues se va transfiriendo de manera viral a las personas que llegan a ver cierta cosa no les voy a echar a perder porque a lo mejor no ha visto nada pero bueno es es una pues está dentro del mismo universo pero es una novela de continuidad mucho más adelantada es una novela posterior a toda la primera trilogía no mismo autor mismo autor que ya llegar al canal de agua oscura o de dark water que es una cosa también sensacional este hay dos versiones cinematográficas bueno desde su obra casi de las más taquilleras ahí hay cosas cinematográficas bueno pues que creen que miren nada más que lo encontré con un precio increíble por supuesto no lo he leído este es así nuevo nuevo porque además resulta que es una colección traducida al inglés pero que esto yo no lo he visto en español si hubiera en español ya saben yo prefiero las traducciones en español pero bueno antes de que les cuente un poquito más vamos a ver cómo es la edición miren trae su camisita muy bonita muy hoy está muy padre no miren es como híjole se supone que son dos bandejas de estas donde viene la carne que compra uno en el súper les digo todavía no sé bien de qué trata este libro entonces pues no me quiero adelantar ahorita leemos un poquitito la la reseña la la sinopsis pero vean ustedes que diseño editorial de avanzada perdón que lo diga pero es que cierto una letra de estas mono espaciadas que se llaman pero además miren los detalles ahí por ejemplo dice vertical que es la dice es que es el nombre del libro ahí es que es el mismo nombre que hace la s acá no o sea s en inglés no es hoy y suzuki y vertical que pues es seguramente ahorita vemos creo que es la editorial luego pues trae sus solapas les digo el acabado está sensacional en la contraportada trae esta misma cuestión pero aquí son como como vísceras no entrañas acá no acá es carne carne total y vienen como la manera de usar bien el paquete no de que si lo vas a cocinar que si lo vas a refrigerar como si de veras fuera esto un paquete de carne que compramos en el mercado no dice no salen un poquito dice 20 años después del best seller legendario ringu que dio a luz varios filmes en los dos lados del pacífico y 30 años después de verde a verde y por supuesto que está en la lista pues todos estos en la lista pues que esté muy tarde dice la última palabra que supimos de la icónica villana sadako y de su confinamiento internacional y de su confinamiento el internacionalmente aclamado más maestro del horror y acreedor al premio shirley jackson koji suzuki hace este retorno tan tan esperado a la afamada trilogía con una nueva novela llamada s y vamos a tener miren qué bonito al protagonista de spiral que es una de las tres de la trilogía primera y bueno pues ya no no quiero no quiero realmente realmente no quiero ni es por learmelo a mí ni a ustedes como de qué va pero la idea es que tienen que leer ringu o sea si habría que leer ringu y tendríamos que leer este al final porque sería como la idea no de la secuencia y luego viene un poquito en la otra zona para la vida o la semblanza de koji suzuki fue es un japonés que nació en 1957 en hamamatsu al sudoeste de tokio fue a la que yo universidad la universidad aquello donde se matriculó en francés después de grabarse de graduarse tuvo varios trabajos incluyendo el estar dando clases para preparación para entrar a la universidad y ya viene aquí un poco de todo él no su primera novela que también está en la lista y cuando esté lo veremos en unboxing que es paradise miren fue en 1990 el año de publicación de paradise o paraíso y ganó la el premio a novela de fantasía japonesa lo cual lanzó su carrera después ringu spiral y loop y después viene es no que sería ese esta novela que se le considera el stephen king de japón y es que ustedes saben que este hombre bueno inclusive se reformuló el terror durante un rato con esta idea de las apariciones japonesas estas niñas de cabello largo y demás que bueno conocemos generalmente como yurei pero que no o sea que les dejo el nombre ya como más más específico de ese tipo de espíritus y pues a daco se convirtió en un icono también de mil cosas porque si ustedes revisan la historia de esta pobre mujer pues como no te vas a andar vengando del mundo completo bueno pues de eso se trata vamos a revisar rápidamente el libro sin la camisa miren es como que ya voy a abrir mi pedazo de carne que viene aquí en el contenedor ya lo estoy abriendo no nuevamente vean qué bonito koji suzuki ahí lo mismo aquí ya es la parte en la que ya está abierto no ya lo saqué quiere decir que ya terminé de leerlo me gusta mucho esta manera de contar la historia desde las tapas no tenemos un papel decente no es un papel de buena calidad este papel va a sufrir seguramente foxing con los años aunque es pasta dura recomendaría meterlo en la bolsita comienza con sus guardas de color blanco con un papel un poquito de mejor calidad y luego ya este papel porosito porosito como de la verdad como de trade paperback no pero bueno pues ni modo a una sola tinta es así se pronuncia es es o sea ese no en inglés es traducción de gregg con corelo vamos a investigar a este traductor que otras cosas ha traducido la editorial se llama vertical y tenemos una primera primera edición pastadura del 2017 les digo que cuando se va uno al amazon y pide sus cosas a veces salen bien y a veces salen sensacionalmente bien no como en este caso primera edición mire no les quiero mentir lo he visto está arriba de 800 pesos este volumen en pasta dura inclusive en lugares donde lo he visto arriba de mil pesos mexicanos no me costó 200 pesos 200 pesos de barata en los remates de libros ya ven que ahí puede uno y pues que remate de que nada me está en perfectas condiciones el capitulado del libro con la tabla contenidos y comenzamos no el prólogo ya viene ya viene directamente hablar de la obra se nota no si el prólogo es de la obra y bueno pues el diseño editorial cumplidor mire cumplidor se puede abrir totalmente el libro porque viene bien encuadernadito no está muy bien se abre muy bien el papel eso sí puedo decir es un papel que tratar con cuidado en cuanto a la humedad este es del que se hincha fácil corre bien porque está por osito mire pero no tiene casi caolina si no es que me atrevería a decir que prácticamente sólo viene planchado el lomo trae muy poquito margen entonces habrá que abrirlo un poquito más para leerlo bien pero en una sola mano descansa bien bonito muy bueno ya creo que tiene un balance no claro que haber pagado mil pesos por él me estaría yo arrepintiendo un poco no por la calidad pero es que en serio esto no existe en español o al menos yo no lo sé vamos a ver al final miren viene otra vez una pequeña semblanza del autor prácticamente es la que está en la solapa en por lo que estoy leyendo y las guardas nuevamente este papel más necesito este si viene con más con más acabado digo que bueno para que proteja un poquín y listo pues miren aquí vamos a abrir así vamos para ver esta secuencia está tan interesante voy a abrir en estos libros y se pueden abrir bastante más que otros miren ustedes ahí hay no hay no a ver ahí estamos qué bonito a ver vamos a ver si puedo abrir más esto qué bonito diseño editorial de las pastas no del portada contra portada y de la hoy qué bonito del guarda polvo su camisa bueno pues para por supuesto leerlo no creo que éste lo reseñe este año para que les miento pero aquí está el unboxing anímense si les gusta el terror japonés esto es como de lo mejor claro hay otras cosas pero es que él es así icónico y esta edición si la logran encontrar como yo aquí voy a dejar el link no hay anden la venadeando este yo creo que un buen precio hace un precio justo que no sea de remate andaría rondando los 400 pesos mexicanos creo que es justo para un acabado como éste y sobre todo una traducción de un libro que es complicado de encontrar no pero bueno si lo logran ver en una súper oferta como la mía vayan por él bueno me despido con esta bonita verdad imagen lista para el halloween y el día muertos del señor koji suzuki su libro es o s que tengan una excelente semana cuídense mucho y nos vemos acá en la próxima adiós adiós adiós